¿Qué pasa María José? No me he acordado que tenía tu teléfono. Te contaba que estamos montando un EP de colaboraciones que se llama Romances y nos gustaría tener un romance contigo. Y es que hemos hecho un tema ya pensando en ti. Dime si te la mando por aquí y cuando la escuches ya me dices. Un besito guapo. Hola Ale, qué ilusión. Me muero de ganas por escucharlo. Pásamelo, pásamelo, pásamelo.